Xochitl Gálvez, abanderada del PRI, PAN y PRD a la presidencia en 2024, presenta a su equipo de campaña rumbo a las elecciones del próximo año. La precandidata del Frente Amplio por México llama a su equipo a trabajar con filosofía e hizo hincapié que van a ocuparse más en los temas como la salud y la inseguridad. El fármaco contra la obesidad C-Bone de la compañía Elilili ya está a la venta en farmacias de Estados Unidos y tiene un costo de $25 por una receta de uno o tres meses de tratamiento. Si son personas que cuentan con un seguro, de lo contrario pagarán un costo de $550 por una receta de un mes. Helmut Marko, asesor de Red Bull, señala que el piloto mexicano Checo Pérez tiene como compañero y rival al mayor talento del siglo XXI. Tiene mala suerte al competir con Marks Verstappen. Recordemos que el piloto neerlandés se convirtió en tricampeón de la Gran Carpa al sumar 575 puntos luego de las 22 carreras en el calendario de este 2023. El actor Nicolas Cage piensa en su retiro del cine y dice que realizará unas tres o cuatro películas más antes de decir adiós a la pantalla grande y se dedicará a su familia tras haberse convertido en padre por tercera ocasión en 2022.